Buenos días, aquí vamos rumbo a Morelia, Michoacán, al Relicario, nos vemos un poco más allá. Con todos mandos conmigo, dijeron colorado. Rumbo a Morelia, Michoacán, Rancho de Esperanza, le damos un saludo cordial a las cámaras de Caribeo Supremo, vienen dormidos, pero ojalá que se mejoren chungados. Aquí vamos rumbo a Morelia, ánimo viejones. Vamos rumbo a Morelia, ánimo viejones. Morelia, ánimo viejones. Morelia, ánimo viejones. Y con este zonecito saludamos a los toros indeseable Puro rancho de esperanza de Chueco, Jorge y Pepe Varga Hasta Pazorrea, Jalisco, Peisano Y andamos con todo pero con miedo Todo listo señoras y señores, aquí viene la monta Se llama cero tolerancia, rancho de esperanza está preparado Cajo en el asusto, le va a calar, le va a calar, le va a calar Cuesta caporal esa que está, se llama cero tolerancia Qué torazo, qué torazo, rancho de esperanza, sí señor Música Y este es el son de las pegaditas de la ideal 07 La que así suena compadre Y ya venimos llegando al Triquiz Compa Carlos Nevares Puro rancho de capital Y sus toros voladores Ajay, cómo olvidar a la gente de la vuelta A Utlán, Huautitlán, Volcanes Y cómo no, a Yotitlán Ahí le va Don Chuy Música Y este es el son de las pegaditas De la 07 Hay niveles pareja Música Vengase, preséntense con toda la gente Que ya se dio cinta el día de hoy Aquí a la plaza de todos Al rincario Ok Le queríamos un poquito, señor ingeniero, si es trabable. Todos y caballeros, es un gusto, un placer saludarlos en esta tarde maravillosa. La gente de Morelia, Michoacán, el relicario de Morelia, su amigo Juan Conorado, con el gusto imperio de siempre. La voz joven de allá de Paso Real, Calisco, señores y señores. Es un gusto para mí presentar y trabajar con gente maravillosa, como lo es mi compa Marvolo, y a ti de Morelia le damos la bienvenida. Y bueno, saludamos a la banda Arceñita de Morelia, primera vez que nos toca trabajar. Y bueno, señoras y señores, un evento de calidad, de primer primer, sí señor. Y bueno, saludamos a la banda Arceñita de Morelia, Quiero presentar a la gente de Paso Real, Calisco, con otro pedacito de sol diferente. A la gente de Paso Real, a los todos y desean el rancho, la esperanza, juez con Jorge y Pepe Vargas, venga hacia el centro de juego, le ponemos otro sorbocito diferente. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí el soldado al Teñeta de Morelia, verdad de Dios! Señor, hoy me encuentro aquí de rodillas, acordándome una vez más de ti. Señor, he recorrido muchas plazas y me has hecho feliz. Señor, hoy solo vengo con unas cuantas monedas, termino mi monta y para ti no. Señor, solo espero que con la luz de tus ojos iluminece el camino de mi familia, ya que cada que me salgo a trabajar, ellos me esperan con dicha y con amor. A ti, Señor, que eres el patrón de todo lo imposible, al que se han comentado los casos más difíciles y desesperados. Te suplico que si el día de hoy, esto no me castiga, me encuentras perdido sin salida. En ese momento, Señor, déname tu mano, enséñame el camino que llevas y apretas a Dios. Y a ti, mi Señor Dios, te suplico tu puerta, la dejes abierta, posiblemente debes ir hoy. Igual así. Allá contigo, rindiéndote cuentas, de la mano de mis ajudas, todas las bendigas. Bienvenidos, mi hijo, a la gran final. Como les doy el tramo, y no les voy a dar los que vengan los míos. ¡Ale, chaval, chaval, chaval! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Música 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 Viene Corazón Manchero, bruja del Correo Ese se le llaman, como ele solano la Señora sonora del futuro C depressed 1300 ыми mayores Ay, ensalamos y caballeros, le sobró Jimmy Alice se llama sueño profundo 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 sueño profundo se llama sueño profundo se llama sueño profundo se llama sueño profundo se llama sueño profundo 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 sue profundo sue profundo sueño 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 profundo sue 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 profundo